Hola a todos amigos de Chachiguitán y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para este vídeo hemos preparado algo un poco cañero, es una especie de buggy pero con más distorsión y más caña. El origen un poco de todo esto es la evolución de la música blues que pasa por el rock, luego se convierte un poco en hard rock y al final ya de los 70, a principios de los 80 aparecen bandas tipo Van Halen que le dan un poco más de caña al asunto y ya metidos en los 80 pues podemos ver a gente como Satriani o Steve Vai haciendo temas instrumentales que tienen como una base blues, rock o buggy pero con mucha más caña. Así que vamos a verlo. ¡Gracias! Bueno muchachos, esto va a ser una especie de blues rock en la pero con bastante más distorsión porque queremos entre otras cosas sacar armónicos, tocar ligados y siempre un poco de distorsión va bien para eso. Yo estoy conectado al ampli, el de siempre, el ANE VC15 con el tube screamer, el pedalito verde con la distorsión más o menos a la mitad y el tono un poco más agudo para que tenga bastante caña el asunto. Como hemos dicho, esto es un buggy y una de las bases del ritmo buggy clásico es el... Es una de sus principales señas, ¿no? Tanto en un blues clásico como en esto más tirando al metal. Lo primero sería aprender este ritmo porque es la base. Tanto las notas como el tempo ese así como de swing, rollo shuffle. Entonces es, vamos a empezar con la cuerda de mi al aire que va antes de que empiece el compás. Es... Entonces es... Y las siguientes notas van a ir todas con ligados. Toco el mi al aire Y ligado en el traste 5. Es un LA porque es un buggy en LA. Después de esta nota vuelvo a hacer un ligado al mi al aire. Si os fijáis, tapo esto con el dedo índice para que no salgan ningún tipo de ruidos. Porque si no con distorsión podría meterme en un problema con los ruidos. Siguiente nota, el SOL. ¿Por qué esto es un SOL, un MI, un LA? Porque el acorde de LA séptima Tiene LA, tiene MI y tiene SOL. Así que cuando yo estoy haciendo esto Estoy un poco describiendo Este acorde Ya tenemos esto Vuelvo a soltar aquí Y cuando ya tengo esta cuerda al aire Hago Esto que estoy haciendo aquí Es un DO sostenido y un SOL Otra vez Notas del arpegio, del acorde De LA mayor séptima Solo que lo hago Y si le quiero dar ese toque más Van Halen No es simplemente esto Sino Un poco de vibrato sobre el acorde Ya tengo Y lo remato haciendo Mitad de lo que he hecho antes Y ahora Intentando sacar un armónico aquí Todo junto sería Sobre el tema del armónico Tenemos un vídeo concreto Dedicado para aprender a sacar los armónicos Que al principio es un poco complejo Y la técnica va con la mano derecha Y además es lo único que podría evitar Que tocásemos esto con una guitarra acústica Que es una de las preguntas más habituales Cualquier cosa ¿Se puede tocar con acústica? Pues esto se puede tocar perfectamente Con una acústica Con una guitarra clásica Menos el armónico Porque no lo vamos a sacar por ningún lado Así que en la parte de MI ya tenemos Si os fijáis es un buen ejercicio Para hacer dedos aquí Y lo repetimos dos veces Para hacer exactamente lo mismo Ahora en la cuerda de LA Que pertenecería A un RE7 Y sería igual Para volver otra vez Al MI O sea A la cuerda de MI Que es un LA De momento De momento Hemos hecho las dos veces lo mismo De forma simétrica Pero cambiando las cuerdas Que si estuviésemos haciendo Un acompañamiento normal Sin tanto bug Sería Y ahora viene el momento Del turnaround De ir al MI Y vamos a cambiar aquí Si la forma Vamos a hacer Estoy haciendo Del RE al MI Con un ligado Cuerda en MI Y cuerda otra vez El MI en la cuerda Vuelvo a dar en MI Bueno A todo esto Se me ha olvidado decirlo Recordaros Que tenéis la tablatura En la web Y también tenéis El Baking Track Para practicarlo Que puede venir muy bien Vamos a hacer Otro golpe Y Esta forma Es la misma Que estábamos moviendo Por aquí Que es Una forma Como parcial De este acorde Ahora hago La forma De la cuerda Pero la segunda mitad Ya tengo aquí Y ahora viene la forma De rematarlo Lo que se podría hacer Que sería Como la opción Que va a hacer El bajo Es Pero como esto Siempre tiene una mezcla De medio solista Medio tal Medio cual Mejor rematarlo Con un poco De frase Rápido Que va a hacer Este Estamos hablando Aquí De seisillos El primero es Dos Cuatro Seis Y volver Aquí Tras de cinco Y lo mismo En esta cuerda Con Dos Cuatro Cinco Y cinco Y rematamos Aquí Que se puede hacer Con Si sería el final Vamos a tocar La última parte Venta Y esto ha sido todo Si os ha gustado Os recomiendo Que vayáis Para descargar El baking track Y así Poder practicar Con eso Y si os gustan Este tipo de cosas Os recuerdo Que tenemos Un curso Dedicado A la guitarra rítmica En el rock Que os puede venir Muy bien Echadle un vistazo Tenéis por aquí Los links Nos vemos